En este momento hemos recibido cuatro pacientes que fueron trasladados vía aérea y estamos esperando tres más que vienen trasladados a través de helicóptero y que vienen en condición roja, crítica. Todos los pacientes que se vayan eventualmente a trasladar por tierra sean de una condición verde-amarilla, van a ser trasladados a hospitales como Heredia y Alajuela.